Música Como te extraño hoy mi vida Quédate un ratito más Sigo en el barrio y di la vida Me he quedado tan solito Como te extraño hoy mi vida No me pudiste esperar Sigo en el barrio y di la vida A cantar más despacito Hoy les traigo mi historia En un concierto me jalé la desgracia Que desacierto si voy a la cantina No me divierto ya no salgo a la cuadra Del barrio puerto este barrio no es barrio Pavo que abierto la sabiola y la mente Siempre despierto cuando tiro por clave Hoy te encubierto por ser un patas negra Me quiere muerto Como te extraño hoy mi vida No me pudiste esperar Sigo en el barrio y di la vida A cantar más despacito Música 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 Y paré con mi mejor artillería De Farías un bolero le cante En la aduana ya no dimos de la gana Y afuera del libertillo la besé En el barrio puerto Hay que andar despierto En el barrio La sorpresa que me iba a esperar En el barrio puerto Hay que andar despierto En el barrio Hay que andar Vamo en blanco y me dice Espera un tanto Tengo novio Y me espera en la matriz Soy tu amante Le grité Justo amante Y de ahí que me quedo Esta cicatriz En el barrio puerto Hay que andar despierto En el barrio puerto Cuidado 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 En el barrio puerto Hay que andar despierto En el barrio puerto Que salió el tiro por la culata Hay que andar Hay que andar en el barrio puerto Hay que andar despierto En el barrio puerto Hay que andar despierto Como te extraño hoy mi vida, quédate un ratito más Sigo en el barrio y di la vida, a cantar más despacito Sigo en el barrio y di la vida, a cantar más despacito Sigo en el barrio y di la vida